Las sin sombrero. Eran mujeres de la generación del 27. No sólo tuvieron éxito nacional e internacional, sino que a través de su arte y activismo desafiaron y cambiaron las normas sociales y culturales de la España de los años 20 y 30. El nombre de sin sombrero surgió por un gesto simbólico de quitarse el sombrero en público. La protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca, cuando entre 1923 y 1925 estudiaron en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando. Un día decidieron pasear por la Puerta del Sol de Madrid sin un sombrero en sus cabezas, porque decían que el sombrero les estaba congestionando las ideas. La gente les apedreó y llamándoles de todo menos bonitos, ya que en esa época estaba mal visto no llevar sombrero por la calle. Si te interesan mis vídeos y te han gustado, suscríbete gratuitamente. Puedes compartir los vídeos en las redes sociales, escribir tus comentarios, ponme que te gusta, en fin, lo que quieras. Muchas gracias por seguirme.